La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. En Morelos, el conocimiento es un motor fundamental para nuestro desarrollo. Por eso, desde el 2012, el gobierno estatal creó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La primera de todo el país, esta Secretaría vincula la ciencia y la educación superior con el desarrollo tecnológico y con la innovación en las empresas. Sus principales objetivos son establecer una sociedad de conocimiento a través de la interacción de los actores públicos, privados y sociales. Y ejecutar el Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos. Promover la investigación científica y tecnológica con propuestas de soluciones sustentables. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad en general, para que tú, yo y todos nos apropiemos de la ciencia. Asesorar las propuestas que los inversionistas hagan en materia de innovación científica y tecnológica. Coordinar y administrar las funciones de almacenamiento de datos para el gobierno en red. Con todas estas acciones, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología establece una economía basada en el conocimiento, con el fin de elevar el nivel de bienestar de la población del Estado de Morelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!